de la ciudad de la ciudad de Lunes veinticuatro de julio del dos mil veintitrés. Bienvenidos amigos a nuestra emisión al mediodía aquí en Noticias Siete. Los invitamos como todos los días para que nos sigan a través de Ecuador TV punto S en el leal de pública FM y por todas nuestras redes sociales. Aquí iniciamos, bienvenidos. Agustín Intriago tenía 38 años del oriundo de Manta, llevaba en la política desde hace 14 años. En el siguiente reportaje, Carolina Basante hace un repaso de su vida y su gestión. Con solo 24 años, Agustín Intriago fue electo concejal de la ciudad de Manta en el año 2009. Este fue su primer cargo como autoridad. Para ese momento, Intriago ya estaba graduado como abogado. Luego acumuló otros títulos, como una maestría en comercio y finanzas y también un diplomado en formación de competencias. Como concejal ayudó a formar el Consejo Cantonal de Juventudes, una institución que buscó involucrar a los jóvenes en la creación de políticas públicas. En 2019 fue electo como alcalde de su ciudad con un 41,7 por ciento de apoyo auspiciado por el movimiento local Mejor Ciudad, lista 107. Según el perfil en la página de la alcaldía, este fue uno de sus sueños de la infancia. También soñaba con ser presidente de la república. Un gran saludo para toda la gente del mundo y de Manta que nos siguen a través de las redes de esta municipalidad. En enero de 2023, la calificación de su gestión era una de las más altas de los alcaldes de escala nacional. Según perfiles de opinión, el 81 por ciento de los mantenses aseguraban que era buena y muy buena. Con esos números a favor, en febrero fue reelecto como alcalde. Logró más del 61 por ciento de los votos y se posicionó como el quinto más votado de esos comicios. Como burgo maestra, invirtió más de 15 millones de dólares en la intervención de siete parroquias de Manta. También declaró la emergencia hidrosanitaria en la ciudad a través de la empresa de aguas de Manta. Destinó más de tres millones de dólares para el proyecto corredor turístico de Tarqui y elaboró estudios para el proyecto del parque La Poza. En 2020 tuvo un quebranto de salud producto del COVID-19, fue inducido al coma y estuvo en terapia intensiva. Luego de 11 días ingresado, fue dado de alta tras superar la enfermedad. Intriago estaba casado con Rosa Saldarriaga, con quien tuvo dos hijos, el menor de apenas seis meses. Yo le voy a decir lo que Manta es para mí. Quiero que también sea para usted. Manta para mí es mi hija. Es por ella que yo hago lo que hago. Carolina Basante, Noticias 7. Y desde el retorno a la democracia en Ecuador se han registrado al menos seis asesinatos y muertes trágicas. En la siguiente nota hacemos un recuento. La fuerza del derecho. En 1979, Jaime Roldós fue el primer presidente electo con el retorno a la democracia en Ecuador. Su gobierno no completó el periodo porque una trágica muerte marcó un final abrupto en 1981. Roldós presionó una ceremonia militar a propósito del 24 de mayo, en donde coro a los combatientes de la guerra de Paquilla. Luego se debía trasladar hacia Zapotillo, en el extremo sur del país, para otra ceremonia. Sin embargo, el helicóptero en el que viajaba junto a otras ocho personas, entre ellas su esposa Marta Bucarán, se estrelló contra el cerro Guairapungo. La versión oficial fue que se trató de un accidente. La Fuerza Aérea atribuyó la responsabilidad a un error humano del piloto sometido a una carga de trabajo excesiva. Sin embargo, por años hay quienes sostienen que se trató de un asesinato en marco del Plan Cóndor. 18 años después, Ecuador se conmocionó nuevamente con el asesinato del político Jaime Hurtado. Entonces, es diputado del Congreso Nacional. Hurtado había marcado su gestión como legislador por las constantes denuncias de corrupción y supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico. Al momento de su asesinato perpetrado a pocas cuadras del edificio del Congreso, se encontraba junto a su sobrino y a su guardaespaldas, quienes también murieron. Tres hombres fueron arrestados por este caso. El cuarto congreso habría sido asesinado. De manera oficial, este crimen se atribuyó a la relación que Hurtado habría tenido con la guerrilla colombiana, una versión rechazada por los partidarios del político afroecuatoriano y su familia. Eso, hasta la fecha, no ha podido ser comprobado. 24 años después, Ecuador registra la mayor cantidad de ataques contra políticos desde el retorno a la democracia. Solo en 2023, tres aspirantes a diferentes cargos fueron asesinados. En las elecciones seccionales de febrero, Omar Menéndez ganó la alcaldía de Puerto López, pero fue acribillado horas antes de las votaciones del 5 de febrero. Un mes antes, Julio César Faraccio, candidato a la alcaldía de Salinas, también fue asesinado durante un recorrido junto a sus simpatizantes. El 16 de julio, Ríder Sánchez, candidato a la asamblea por la provincia de Esmeraldas, murió acribillado mientras manejaba su auto en Quinindé. Y este 23 de julio, Agustín Intriago, alcalde de Manta, fue atacado por sicarios y murió producto de los seis impactos de fusil que recibió. Carolina Vazante, Noticias 7. Y como lo hemos visto, la ciudad de Manta se encuentra de luto tras el asesinato de su alcalde, Agustín Intriago, y la deportista Ariadna Estefanía Chancay. A continuación, hacemos un recuento de lo que ocurrió el día de ayer, domingo 23 de julio. Desolación Angustia Desesperación Fueron los minutos que parecieron horas que vivió la ciudad de Manta al saber que su alcalde Agustín Intriago había sido atacado por sicarios mientras recorría el barrio 15 de septiembre, este domingo 23 de julio. Fue llevado al hospital al recibir seis tiros y como si se tratara de un hacha que corta el hielo. A las 15 horas, un tuit de Ani Intriago, su hermana, confirmaba lo que todos temían. Mi hermano ha muerto. Oren por el descanso de su alma. Este crimen no puede quedar impune, por favor. No los dejemos ganar a estos malvados. La noticia corrió y se hizo oficial. A través de Twitter, las autoridades se pronunciaban una por una. Hoy, Manta al Ecuador pierde al mejor alcalde del mundo. Al alcalde más querido. El alcalde que daba todo por nosotros. El alcalde que dejaba a su familia. Que dejaba todo por ir a trabajar. El ministro del Interior. Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado. La policía del Ecuador se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto. El presidente Guillermo Lazo. Lamentable noticia para el país. Agustín Intriago, alcalde de Manta, ha fallecido víctima de un atentado. He dispuesto al comandante general a activar el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia por este hecho. Nos solidarizamos con la familia del alcalde y de la víctima que en este momento acompañaba a la autoridad. Y sus más allegados, su esposa. Me arrancaron el corazón y a mis hijos su padre. Nuestra vida no es justo. No fue la única víctima. Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se acercó a saludarlo, también perdió la vida. Un presunto sicario fue detenido mientras huía. Los operativos continúan para dar con el paradero de los demás involucrados. Mientras tanto, la ciudad llora de indignación, de dolor. No podría ser que vengan manos criminales y le hayan quitado la vida a nuestro alcalde de la ciudad de Manta. Manta hoy está huérfana. Andrea Orbe, Noticias 7. Y Marciana Valdivieso asumirá la alcaldía de Manta en reemplazo de Agustín Intriago, asesinado por sicarios. Del Consejo Cantonal deberá elegir al nuevo vicealcalde o vicealcaldesa. El asesinato de Agustín Intriago literalmente cayó como un balde de agua fría en Manta y con ello se mueven las fichas políticas. Según el Código de la Democracia, ante la ausencia de la primera autoridad municipal, asumirá el cargo el vicealcalde o vicealcaldesa. En este caso, será Marciana Valdivieso que lamentó la muerte de Intriago en sus redes sociales. Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro amado alcalde Agustín Intriago. Fue un líder exponencial que transformó Manta con su dedicación y pasión por el progreso. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, la doctora Ruti, su esposa Rosita, sus hijos Almita y el pequeño Agustín, así como a todos sus seres queridos. Descansa en paz, querido Agustín, tu legado de esperanza nos inspirará a seguir trabajando por el bienestar de Manta. Valdivieso es ingeniera comercial graduada en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví y además tiene una maestría en administración pública por la Universidad Tecnológica América. Ejerció su profesión en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones entre el 2001 y 2019 y posteriormente ganó las elecciones seccionales para obtener la dignidad de concejal del Distrito 1 del movimiento que lideraba Intriago. Dentro del cabildo, Valdivieso presidió las comisiones municipales relacionadas con los temas de educación, cultura y participación ciudadana. Mientras, la alcaldía de Manta, que en los próximos días deberá escoger al nuevo vicealcalde de entre sus concejales, declaró tres días de luto en el cantón. En un comunicado señaló, el cantón ha perdido a uno de sus hijos más destacados en nuestra connotada historia y es deber del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Manta exteriorizar su pesar a su señora esposa Rosita Saldarriaga Solís y a sus pequeños hijos Alma y Agustín. Por ello se acuerda declarar el duelo en todo el territorio cantonal por el lapso de tres días. En señal de luto, la bandera del cantón Manta será izada hasta media asta. Y así se puede ver en un video difundido por el cabildo. Edison Saavedra, Noticias 7. Y los candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner, Jaco Pérez y Jan Topic anunciaron en sus cuentas de Twitter la suspensión de su campaña electoral tras el asesinato del burgo maestra en Manta. Se ha dado un disparo a la democracia, dijo Pérez. Hemos decidido suspender nuestros eventos de campaña por respeto a las familias de todas las víctimas y en rechazo a la violencia, tuiteó Otto Sonnenholzner, mientras que Jan Topic aseguró que por respeto y el luto que se vive en estos difíciles momentos y ante el dolor de ver al país tan golpeado por los crímenes atroces de las últimas horas, suspenden la campaña territorial. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos también en seguridad porque seis privados de la libertad fallecieron este fin de semana tras disturbios en la penitenciaría del litoral y once personas están heridas según el último reporte del SNAI. Además, informaron que continúan noventa y seis guías penitenciarios de cinco centros de rehabilitación retenidos. Las autoridades intentan retomar el control. Más detalles en la siguiente nota. Durante el fin de semana se registraron múltiples enfrentamientos entre grupos de delincuenzo organizada al interior de la penitenciaría del litoral en Guayas. Producto de ellos, seis internos fallecieron y once resultaron heridos. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de SNAI. En el comunicado también se indicó que coordinaron con el Ministerio de Salud la instalación de un puesto móvil de atención al interior del centro de rehabilitación para garantizar la respuesta inmediata a los reos, así como de otra unidad de apoyo en los exteriores del recinto. Según los videos publicados en redes sociales, la balacera y las detonaciones de explosivos en la penitenciaría fueron continuos, lo que generó preocupación entre los habitantes de sectores aledaños. Además, el SNAI confirmó que hay 96 agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria de cinco cárceles que continúan retenidos. Ellos corresponden a los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Azuay, Cañar, Napo y El Oro. En esta última provincia, según un medio de comunicación local, hay 14 guías secuestrados. Y por ello es que se ha suspendido también la atención por parte del área administrativa del SNAI y también los guías penitenciarios no han ingresado a laborar los que quedaron. A esta situación se suma la huelga de hambre que mantienen los internos de 13 centros de rehabilitación. Las autoridades informaron que desarrollan acciones para retomar la normalidad. Con este fin, se mantienen activados los protocolos de seguridad en todos los recintos penitenciarios del Ecuador. Olga Velasco, Noticias 7. 12 horas con 45 minutos. Vamos a retomar con el tema del sicariato al alcalde Agustín Entreago en Manta porque vamos a hacer una conexión telefónica con el periodista Daniel Moreira que ya se encuentra desde muy temprano en esa ciudad registrando todo lo que ocurre ahí, incluso esta capilla ardiente que se instaló desde tempranas horas de la mañana. Daniel, muy buenas tardes, te oímos, cuéntanos un poco más de cómo se viven estas horas ahí en la ciudad de Manta. ¿Cómo está compañeros en estudio? Muy buenas tardes, compañeros televidentes. Nos encontramos precisamente en este momento en el Coliseo Tualí, donde se está efectuando la velación del cuerpo de Agustín Intriago Quijano, el abogado y actualmente alcalde de la ciudad de Manta. Es lo que hasta el momento nosotros le podemos manifestar que están llegando de a poco. En su totalidad ya el Coliseo está copado totalmente en su interior y las personas todavía siguen llegando a darle la despedida a Agustín Intriago. Llegan con sus, con flores, con arreglos, incluso hasta con pancartas. Vemos a varios compañeros de televisión que se acercan a este establecimiento donde está siendo velado el abogado Agustín Intriago. Tú desde la mañana, Daniel, nos comentabas que esta, el Coliseo tiene una capacidad para alrededor de 5.000 personas, es decir, que esa es la cantidad de gente que ahora mismo se ha, pues, pues, concentrado en la ciudad de Manta. Cuéntanos un poco cómo va a ser el protocolo, tienen tal vez ya detalles de aquello. Claro que sí, aproximadamente son 5.000 personas de capacidad que tiene el Coliseo Tualí. En su interior, la Policía Nacional también se encuentra en resguardo. Hay tres líneas de seguridad desde el ingreso, desde la vía San Mateo, hasta llegar aquí al Coliseo. Las personas incluso dejan sus carros en la parte de la vía San Mateo y entran caminando prácticamente dos kilómetros hasta llegar al Coliseo. Pese al sol que nos está acompañando, es fuerte esta tarde aquí en esta localidad. También tuvimos en exclusiva una entrevista con el Coronel Patricio Almendariz que nos explica más detalles. Escuchemos. nosotros hemos establecido dispositivos de seguridad a los familiares, también a los actos fúnebres. Este rato estamos en el Palacio Municipal, hemos establecido varios filtros de seguridad, uno externo, uno interno, uno exclusivo VIP para el féretro y así mismo tenemos seguridad a través de personal de civil. Como Policía Nacional estamos realizando fuertes esfuerzos a través de la designación de servidores policiales, vamos a recibir 260 policías especialmente para el distrito Mante y la provisión de más recursos logísticos, lo que permitirá tener una mayor cobertura de seguridad. Daniel, hemos escuchado entonces al comandante de la subzona, cuéntanos un poco más sobre los detalles de lo que ocurrirá de ahora en adelante. Entiendo que a las dos de la tarde hay una misa, si nos puedes confirmar aquello, por favor. Claro que sí, incluso la misa se está dando en esta localidad. De aquí a las dos y media sale el cuerpo y va a haber otra pequeña misa junto ya para ya la santa temperatura del abogado Agustín Enriago. Lo que le podemos recalcar y lo que nos dio preliminarmente, bueno, el coronel Patricio Almendariz, que ahí tiene un fuerte resguardo policial, la persona capturada el día de ayer está en una casa de salud donde se encuentra fuertemente resguardada, porque incluso en la madrugada han llegado a preguntar por ese paciente, personas de dudosa procedencia. Entonces, los protocolos de la Policía Nacional están fuertemente activados, en tanto en esta localidad del Coliseo Toalí, como en sus exteriores. También va a haber, tienen francotiradores en lo que es la parte del cementerio, ya están poseados en ese lugar. Aquí justamente también vemos a varios francotiradores, incluso en el techado del Coliseo, están rondeando, viendo, visualizando lo que está ocurriendo en la parte externa y en sus alrededores del Coliseo. Bien, Daniel, realmente completa y oportuna tu conexión, entendemos que hacemos una conexión vía telefónica por la cantidad de gente que en este preciso momento se encuentra en el Coliseo, sin embargo, estaremos pues muy pendientes de lo que ocurra también en la tarde y por supuesto toda la noticia en desarrollo, digamos, la tendremos completa para las 19 horas. Muchísimas gracias, Daniel, por esta conexión. Bien, con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense, porque al retornar les tendremos más detalles en el segmento deportivo. Yo le voy a decir lo que Manta es para mí y quiero que también sea para usted. Manta para mí es mi hija, es por ella que yo hago lo que hago. Me levanto por dejarle un mundo mejor, por dejarle una ciudad mejor. Y yo quiero que Manta se convierta hoy en sus hijos. Manta tiene rostro de hijo, Manta tiene rostro de hija, con su nombre y con su apellido. Antes de tomar una decisión, piensa en aquello. Antes de botar una basura, piensa en aquello. Cuando vaya a sembrar un árbol, piensa en aquello. Manta tiene el rostro de su hijo, el rostro de su hija y el rostro de su familia. Eso tiene que motivarlo, tiene que llevarlo adelante, a no descansar, a trabajar con fuerza y con determinación. 12 horas con 52 minutos. Nosotros continuamos con más información. La Corporación Participación Ciudadana desplegará más de 700 voluntarios a nivel nacional para el proceso de observación electoral. Hacemos un contacto con Edison Saavedra, quien nos tiene más detalles. Adelante, Edison, te escuchamos. Hola, André, ¿cómo están en casa? Amigos, televidentes, buenas tardes. Así es, yo les quiero contar que la Corporación Participación Ciudadana, como todas las elecciones, este año también realizará el proceso de observación electoral. Para ello, se desplegarán más de 700 voluntarios a nivel nacional desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde para llevar toda la información de lo que ocurre el 20 de agosto, día de las elecciones. Escuchemos parte de las declaraciones de esta mañana. Los que van a estar apostados todo el día, los que empiezan la observación desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde, ellos van a tener un app personalizada que en su teléfono celular que transmite inmediatamente el contenido de los formularios a través de una línea de WhatsApp, pero a través también de otra, de esa app, va directamente a un centro, digamos, a un centro informático que vamos a tener, un centro de recepción de datos y de procesamiento de datos que vamos a tener en nuestras oficinas, y inmediatamente empieza este centro de datos o esta información a ser procesada. Adicionalmente, vamos a tener capacidad de monitorear la publicidad oficial, las franjas, y adicionalmente también el contenido de los discursos que los candidatos a los binomios a presidenciales van a tener la capacidad de posesión, posicionar en los medios de comunicación a través de sus entrevistas. Así es, Rudy Hidalgo de la Corporación Participación Ciudadana también se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral de que no exista un conteo rápido. Ha dicho que esto no era conveniente y es mejor que se realice desde la sociedad civil. Veamos. El conteo rápido es un ejercicio matemático estadístico que si bien es cierto, tiene márgenes de error bastante cortos, no es cierto, siempre están basados en una muestra. Entonces, no es conveniente desde nuestro punto de vista que la autoridad electoral salga ante la opinión pública a dar resultados, aunque sea preliminares, en una base a una muestra. Lo ideal y para evitar, sobre todo, en situaciones polarizadas como las que estamos viviendo, en coyunturas políticamente difíciles, lo ideal es que la autoridad electoral salga y diga los resultados oficiales y los resultados finales. Así es, debemos recordar también que el Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió la impugnación que estaba pendiente sobre la candidatura de Patricio Carrillo, quien busca ser asambleísta y con ello ya se dan paso a las impresiones de las papeletas para los asambleístas, tanto provinciales como nacionales. Eso es todo lo que podemos informar. Andrea, tú continúas con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Muchísimas gracias por esa información desde el norte de la capital.